¡Hola a todos! Yo quiero saber cuáles son sus canciones favoritas de Alejandro Fernández A ver, aquí Olguita me estaba diciendo No, te voy a decir, aquí Olguita me estaba diciendo un secretito de Alejandro No solamente las canciones ¿Puedo? ¿Puedo, Olguita? Puede, cuenta, cuenta, cuenta Olguita me llegó con una sorpresa decirme Que Alejandro Fernández, el papá de Alejandro Era así que le tiraba recontra maíz con todas las canciones En Perú y en México Entonces yo le digo, Olguita, ¿qué hacemos aquí en la conferencia? Vámonos a México, si ya tenemos aquí Con razón todo el mundo te queme ese cariño ¡Cierto! ¡Ay, ay, ya sé por qué! Ya sé por qué Entonces ya, ella, más que nadie, sabe las letras El repertorio, la historia Y es más, creo que es parte de la productora ¿No le habrán dedicado alguna canción a Olguita? ¡Uy, buena pregunta! ¡Ahora voy a decir, no, no, no voy a decir No, bueno, sí, me gustan todas las canciones Y si me dejaras todas las canciones estas Que cantan con la ecuatoriana Que se me ha ido el nombre ahorita ¿Quién le contaría? Que cantan en dúo Que cantan en dúo Que cantan en dúo Que cantan en pop latino, ¿ah? ¡Claro! Sí, por favor, canta una Tiene, sí, tiene unas canciones magníficas, maravillosas Ah, sí, Licea, de repente para ti De repente me dediqué a perderte, no sé, por ahí ¡Esa es mi favorita! Ya la he dedicado también ¡Qué linda, Belén! ¿Para ti? Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia Creo que hay una novela Hay una novela Hay varias novelas que han hecho, ¿no? Hay varias novelas No, a mí me encanta A mí me gustan las más antiguas Claro, es de mi promo, Alejandro Sé que volvieras también Sé que volvieras, sí, sí Pues creo que tenemos aquí A la representante De que va a ser toda la comparsa La embajadora del concierto En el Jockey Club el 12 de mayo Todas ese día, ¿no es cierto? De todas maneras vamos a estar Vamos a estar en una buena ubicación Gracias a hoy Vamos a ir a hablar con él Vamos a estar en Backstage Que pude ser su madre Pude ser su madre ¿A partir de qué hora más o menos Van a salir para también acoplarme ahí? Mira, el concierto comienza a las 8 Ocho ¿No? Entonces Si tú ya estás preparando El día de la madre Un regalito especial Puedes agarrar, sacarte Le quites el ticket de walk y metro Compre su entrada Agarras a la mamita La sorprendes La llevas A que disfrutes de ese concierto Y yo creo que más o menos Para que puedas llegar correctamente Al Jockey Plaza Tienes que tomarte tus dos horitas O una hora y media para llegar Porque va a estar súper bueno Creo que Todas las personas Que quieren encontrar Un día especial con la madre El concierto de Alejandro Va a ser un día especial Porque ya eso del restaurante Y nosotras Vamos a estar con él Así que no se olviden Rompiendo corazones ¿Vamos a estar con él de verdad? ¿Qué? ¿Cómo traslice cuando va a estar ella? ¿No hay? Jano 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 ya No, este es Show y eventos Que nos van a subir ahí con él Ahí en su En su Mira En la parte pirino privado Hay que agradecer Tomar mi selfie Mi selfie No te preocupes Vamos a apoyar ahí Mira como te estás agarroniando tu selfie Un día antes de la mitad de años Yo lo voy a autorizar Yo soy la madre superior Yo lo voy a autorizar Así que invitamos a todos A este concierto de Alejandro Fernández Este 12 de mayo En el Jockey Club A partir de las 8 de la noche Entradas ¿Dónde hoyita? En el deletique de Wong y Metro Y rompiendo corazones Por el día de la madre Y rompiendo fronteras Con este turbuenazo de Alejandro Que la verdad Viene a enamorar a todas las mamitas A recordar esos viejos tiempos de mariachi A las mamitas y a las hijitas También Yo voy a buscar por ahí Claro, lógico Yo de todas maneras me apunto Ahí con Belén me meto Ahí por lo bajo Por lo bajo me meto ¡Cantar a viva voz! Vamos a cantar a vivo gallo Digo A viva Música es para todos Además su música es para todos Para todas las edades Para todos los tiempos Porque se aplica a todas las mujeres En cualquier momento Show y eventos Muchas gracias Show y eventos Rompiendo corazones Alejandro Fernández Este 12 de mayo Por el Día de la Madre En el Jockey Club Los esperamos ¡Uy! ¡Ya está! ¡Están más bien invitados! Alejandro Fernández Rompiendo fronteras ¿Cómo te hago? Este sábado 12 de mayo En el Jockey Club Entradas a la venta En Teleticket De World y Metro Descuentos especiales Con tarjeta replay El regalo perfecto Para celebrar El Día de la Madre Alejandro Fernández En concierto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.